Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo va a ser? Espero que estés bastante bien. Vamos a comentar el avance del capítulo número 8 de Magic Surfing. En fin, ¿qué le ha pasado esta vez a nuestro querido Orfen Trauma? Pues muchos traumas como siempre. Porque Orfen, puro trauma es Orfen, puro trauma, puro trauma. Para traumar por Orfen, la verdad. En fin, el capítulo número 7, pues para resumir cuentas, el capítulo se nos centra en que se encuentran con Salva. Se encuentra con Salva en la cárcel porque de repente nuestra querida Claymo se hizo un TP todo rico gracias a Lecky que le hizo TP arriba. Y pues nada, Magic y Orfen pues tienen que escalar hasta arriba. ¿Qué pasa? Cuando falta ya el agujero del centro que tienen que hacer un salto super épico de magia, pues Orfen no puede ser todo traumado por los traumas de Te he matado, me has matado, pero te quedan en el concierto y en plan de ¡Pero que eso! ¡Tu pelón! Y pues nada, el pobre Orfen no puede ni hacer ni un pudo truco de magia. ¿Y qué pasa? Que viene Magic y dice, pues me toca a mí. ¿Y qué pasa? Que no puedo usar magia porque dice justo en ese momento Orfen no salta y salta. Y pues nada, se queda sin magia, lo cual le dice, le pregunta a Orfen, ¿esto te ha pasado normalmente? O sea que cuando consigues algo o no logras algo de que es sin aliento y dices, sí, pues se dice que esto es como una especie de aviso de que no estás controlando bien tu cuerpo de magia y que como sigues así te vas a hacer la morisión. Así que pues eso, le ha dicho Orfen de que no use magia never a never. Lo he dicho mal en la frase en inglés, pero bueno, que nunca la usa básicamente. Así que pues nada, a Orfen le ha prohibido que use a Magic la magia. Cosa que no va a pasar seguramente, pero bueno. En fin, después como digo, suben, no sé cómo suben la verdad. Acaban subiendo, se encuentran en la mazmorra y se encuentran con Salva, en la cual ayudan a Salva. Ahora vemos ahí a Clay Mototrauma diciendo, hay un muerto y a Salva que estaba súper mierda. Pero bueno, al final se acaban medio curando a todos y pues nada. Pues bien, después nos cuentan el pasado de que, bueno, no nos cuentó el pasado, sino más bien salva la pregunta de dónde estamos, en plan, ¿sabéis dónde estamos, verdad? Y dice, no, no puede ser una ruina ni no sé qué, no sé cuánto, pero al final será un santuario antiguo de ruinas. En el cual le dicen de que, ¿cómo se llama? De que... Me saldrá la palabra. De que... ¡Ah! No me sale. Bueno, en fin. De eso, de que son las ruinas, de tal, que se construyen con X motivos. Bueno, lo que se yo no, sino que se construyen por X motivos, que tienen X cosas y tal. Que salen poco. Después vemos como una especie de recuerdo. O sea, Orfe cae miércoles y de repente vemos un recuerdo de... ¿Cómo se llama? De... De Chilman, no sé por qué. O sea, no un recuerdo del mismo Orfe, sino un recuerdo de Chilman aparte. Como si Chilman estuviera aquí, bueno, básicamente una escena del pasado. En fin, pues nada, vemos a Chilman ahí, pues vemos de niño que es criado por la monja esta, por la Ilia, creo que se llamaba, Ilicia. Y pues nada, es lo que vemos aquí, Chilman era niño aquí. No te acuerdas, tenía otro nombre, tenía Robert, no, Roberto, no, era un nombre raro. Y al final, pues nada, tiene que pelear con su madre porque supuestamente la madre ha invadido, ha hecho cosas que no tenía que hacer, ha hecho que los humanos se involucren en esta guerra y tal. ¿Qué pasa? Que le explica todo a su madre de no sé qué, no sé cuánto, de que en verdad es lo que va a pasar y que el mundo se va a acabar. En fin, la cual se acaba repintiendo lo que ha hecho Chilman, antes de la serie de Chilman, y otro nombre, repito. No me acuerdo cuál era, pero bueno, le dice eso y que te vas a matar, aunque no vas a morir porque es muy difícil que mueras tú. Pero te voy a hacer morir para que vayas a otra línea temporal, bueno, al pasado mejor dicho, y tú los salves a todos. En lo cual, pues nada, al final la madre hace un poder que hace que se erradique literalmente, que se aparece a esta existencia. Y Chilman pues es mandado a otra parte del tiempo. En la cual, pues nada, dice que no sé qué, me llamo no sé cuánto, y pues que al final me va a poner el nombre Chilman. ¿Por qué? Porque sí, y ya está. Así lo ha decidido Chilman, así se quedó el nombre Chilman, y ya está. Y nos cuenta esa historia, nos cuenta lo del teatro y todas esas cosas, escenas, las monjas cuentan todas esas historias, y ya. Y ya acaba el capítulo, lo cual me deja en plan de qué cojones, entonces Chilman viaja en el pasado para crear esa clase súper bien, ultra especial. Para el motivo de derrotar a todos estos. O sea, ese era el motivo, de cierta manera eso me da a entender a mí. O sea, fue una raya de esa parte del capítulo, que no lo he entendido bastante bien, pero creo que... Sí, es la idea, el concepto de que tenía que salvar el mundo, esa parte de que si no hacía él ahora, de nada servía a matar a la madre, porque morían todos igualmente. Así que, algo así entendí, pero bueno. En fin. Capítulo número 8. Sala de poesía. El lugar por donde pasaron Orfen y Salwa, por el calabozo, es la sala de poesía. En el suelo en el templo, Kubo y los soldados de la iglesia estaban esperando allí. Bien. Maji lucha duro en lugar de Orfen, que no puede usar magia, pero está abrumado por el poder de Kubo. En una feroz batalla, la puerta de la sala de poesía se derrumbó y Orfen y su medio presencia en el salario espectáculo en ella. ¿En quién? En nuestra querida Asali. Asali. Pues aparece en nuestra Asali. Ah, te imaginas, es Medi, ya está. No era Asali, era Medi todo el rato, de repente. En fin. Pues vamos a ver si imaginas. Bueno, aquí vemos aquí a Orfen que está en la mierda. En plan de... ¡Ah, me he muerto! He matado a uno y ya me muero. Pobre Orfen. Está todo lo mal, Orfen. Vamos a ver a Orfen y Salwa que han llegado a esa supuesta, como dice, sala de poesía, en la cual se van a enfrentar ahí a Kubo que está esperando ahí con sus soldados. Que los soldados no peligran, lo que más peligra es Kubo. Pero bueno, ahí vemos ahí a Claymo también defendiéndose. Mike está abajo, me parece. No sé qué coño está pasando. Aparece Asali, que también Asali va a defender. Vamos a ver, a ver si Asali hace despertar a su hermano, porque su hermano está... Otra mamá, el pobre está bien revendido. Bueno, Kubo aquí que desprende un poder brutalísimo, brutalísimo, que quiere recuperar el honor. Para que, claro, no quiera morir, pero sobre todo recuperar el honor. Y vemos aquí a Medi, quien está. Recordemos que fue ya por la monja esta... Bueno, por la monja, por la... Sí, monja era. Por la monja Rubita, así que no sé si está muriéndose ahora mismo Medi o la ha marcado, o no sé qué está pasando, pero vemos a Medi en la lluvia ahí tirada en un rincón y parece que se va a morir. A Cariaquito no se nos muera, por favor. Pues nada, veremos qué va a pasar. Estamos leyendo una cosa súper mega ultra interesante, la verdad. Hostia, Magic es una mierda. Eh, bueno, despertamos de avance. ¿Qué es lo que me ha hecho para que no me hagan más? No, 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 no. No, 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 no. Claro, 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 seguro que funciona cualquier cosa, creemos, claro que sí. ¿Por qué no? Seguro que si rezo y doy cariñitos seguro que funciona también. A ver, bueno, como decíamos, a lo lejos se ve a Magic en la mierda para usar magia. Mira que le dijeron no uses magia y lo primero que hace es usar magia, yo lo dije. Clay me va a ir sosteniendo, pues aquí parece que se han putizado ya un poco Orfen para defender a su... a su Kohai, a su aprendiz. ¿Qué puedo hacer ahora? Que no puedo usar y se diría que vemos a Orfen atacando a los soldados. No matándolos, ¿vale? Sobre todo funcionará. Ya que eres una nueva persona, dice Claymo. Pues sigue atacando. Ahí el poder del cubo, que es brutalísimo. Se está viendo que es brutal el poder que desprende el cubo. Y el capítulo número 9, 9, 8, creo que era, ahora lo digo. Bueno, sigue el capítulo, el salón del gran poeta. Vamos a estar cogiendo Claymo ahí a Magic. Ahí aparece Azali con todo el potencial, el potencial. Y pues a ver si recuperas a nuestro Orfen, Azali, por el amor de Dios, que está todo tramado. Bueno, repito, estos traumas. Orfen traumas, lo llaman. El Orfen traumas. En fin. Pues nada, veremos que... Se me ha llegado tan chingón porque muere como la perra de quien es a niña. Exacto. En fin. Nada, veremos que va a pasar el capítulo número 8. Tenía razón. En fin. Pues nada, ahora sí. Yo aquí lo dejo. A ver que... Que era Orfen y si se recuperara su trauma. O no, en fin. Ya veremos. Nada más. Yo aquí lo dejo. Vale. Hasta la próxima. O no, en fin. ¡Suscríbete al canal!